¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Gracias por apoyarme, gracias por mirar mi video. Bueno, en esta ocasión, vamos a ver si podemos pegarle algún venado con el crossbow. Se acaba de abrir la temporada de venado. Y la verdad, ya ando aquí en el campo. Vamos a ver, aquí ya traigo la silla atrás. A ver si logramos pegar alguno. Oye el ruido. Parece que corre alguno por allá, no sé. Vamos a seguir. Nada, todavía estamos esperando. Son las seis de la tarde, todavía se ve. Aquí tenemos crossbow. Y ahorrito. Vamos a seguir esperando. Otro rato a ver que tal. Ahí estamos. Bien asegurado con gente, miren. A ver, de... del crossbow. Muy apilado, muy Jahrepart. Muy apilado. Muy apila. Muy apilado. Muy apilado. Muy apilado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos así para allá. Esta la vamos a ir a buscar. A ver que tal la vamos a ir a buscar ahora. Me voy a ir bajando de aquí. Que estoy arriba. Me voy a ir a buscar. Y ya le pegué. Esta la silla. Bueno, vamos a ir a buscarla entonces. Ya le pegué de ese árbol. Estaba por aquí. Me voy a quitar la leche y está llena de sangre. Ya lo mire, miren. Esta brilla está brillosa de sangre, miren. Vamos a ir a buscarla, a ver si la encontramos. Por acá corrió. Cuando le pegué eso, le eché un brinco y se viene por aquí. Se viene por aquí, por aquí, por aquí. Esto es lo bueno que aquí, este lugar está limpio. Y se puede ver, se puede ver bien. Creo que ya está, sí, ya está. Ya está, miren. Wow, lo corrió lejos. Creo que me está a 40. Ahí está. No quiero mostrar todo, pero... Eso tiene mucha sangre. Vamos a llevarla ahora para allá de arrastrarla, a ver. A ver qué. Vamos a limpiar ahora y después vamos a ver cómo cocinamos. Por ahí, por allá. Bueno. Ahí quedó esta venada que estuvimos cazando aquí. Así como unos 50 minutos, más o menos, le disparamos. Y bueno, ahí quedó. Está algo grandecita. Que nada para la carne está buena. Es totalmente legal. Aquí en Lloria podemos cazar hasta 10 hembras y 2 machos. Verdad, en la temporada. Cada cazador. Así que no estamos haciendo nada. Nada ilegal. Todo está legal. Así que bueno, vamos a... A ver cómo la... Cómo vamos a limpiarla. Siga viendo el video. Siga viendo el video. Lo invitamos para ver... A ver cómo... Cómo la... Cómo la cocinamos. A lo mejor, bueno, vamos a hacer unos pedazos ahí diferentes. Forma de cocinarla. Gracias a todos. Un saludo. Y vamos a seguir. Estamos. Se va quedando el venado que estuvimos cazando ahí. Está algo grandecito. Y bueno, es completamente legal. Como lo dije hace rato. Aquí podemos matar hasta 10 hembras y 2 machos. Y bueno, ahí quedó con el crossbow, con la valleta. Así como vieron ahí. Muy bueno. Ya lo estamos acabando de limpiar. Nos vamos a sacar los cortes. Y ahorita le vamos a seguir mostrando. Y después a ver cómo vamos a cocinar algunos pedazos ahí. Ya está quedando listo la leña, el carbón ahí. Para hacer el venado vamos a hacer una... Más que nada vamos a hacer una parte asada ahorita. Para comer. Y bueno, ahí va quedando. Ahorita le mostramos cómo va. Bueno, aquí tenemos la carne. Ve, vamos a mostrarla. Vamos a hacer aquí asadito el venado. Estuvimos cazando. A ver cómo nos va. Improvisamos. Improvisamos esta parrilla ahí. Ya le pusimos pimienta, sal de ajo. Sal normal. Le pusimos... Le pusimos un poquito de... De chile, chile rojo. Por eso está el colorcito, como rojito. Le pusimos un poquito de chile rojo. Y bueno. Vamos a ir a ver, esperando a ver cómo va quedando ahí. Gracias a todos ahí quisimos mostrarle cómo vamos a hacer este... Venadita asada ahí. Seguimos. Me va quedando la carnita al venado. Lo mejor. Wow. Mira, bien jugoso. Ahorita la vamos a voltear ya. Venado, venado. Quedando la carnita, ya le dimos una... Una pequeña vuelta a este, miren. Eso es de lo mejor. Miren esto, cómo está de rojita. Ahí improvisamos esa leña ahí. No está mal, se ve bien, miren. De lo mejor. Todo orgánico. Bueno, esto ya va quedando. Miren las tortillitas. Buenísimas. Creo que ya está esto. Vamos a probarlo. Nos vamos a hacer un taquito. Miren cómo quedó de lo mejor. Bien cocidito, miren. Para que se les antoje ahí a los cazadores. A que vayan por su venado luego. Vamos a poner esto por aquí. Bueno, le vamos a poner salsita. El taco. Vamos a ponerle la piedra ahí. Pero buenísimo. Vamos a sacarle un poquito ahí con salsita. Salsa, piso mi esposa. Miren. Está caliente. Está bueno. La verdad muy bueno. Y como no era una venada así muy vieja. La carne está buenísima. De lo mejor está blandita. Y bueno, vamos a seguir pero comiendo. Caliente. Y aquí finalizamos este video. Gracias a todos. Los suscriptores. Los que nos miran en diferentes partes. Ahí le mandamos un saludo. Un saludo para mi amigo Erling. También de Maryland. Que estuvo creo que hace dos semanas aquí en Georgia. Cazando puercos. Un saludo a él también allá. Y a todos los que nos miran. Pues ahí estamos. Gracias por su apoyo. Y lo motiva a todos los cazadores. Que también ya. Cacen su venadito ahí para comer. Está buenísimo la verdad. Gracias. Estamos para la próxima. Nos vemos. Bye.